Hola, soy Karla López, social fundadora de Neximo Guadalajara. Mi experiencia en Neximo ha sido bastante dinámica, de mucho aprendizaje, divertida. Y desde luego, pues he conocido bastante gente. Ahora mi cartera de clientes es bastante grande, y bueno, de amigos, de igual forma. Pues es que encontré en Neximo herramientas que yo no había visto en otros lugares. Por ejemplo, lo que era la redacción. Yo regularmente copiaba machotes, me costaba mucho trabajo el subir las propiedades a los portales. Y bueno, acá me dan ese servicio y yo me puedo concentrar realmente en lo que me gusta. Lo que son las exclusivas y las cierras de las ventas. Esta alianza con Neximo me ha ayudado a agilizar lo que son mis negocios. Por ejemplo, la forma de comunicarme ahora con mis clientes, todo a través de las capacitaciones y las experiencias ya vividas con Neximo. Como ayer, estuve con el notario cerrando la venta de un departamento. Y para la próxima semana ya tengo agendadas cuatro citas más para cerrar cuatro diferentes negocios. Pero yo creo que mi mayor logro ha sido el convertirme en socia fundadora de Neximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!